Buenos días, estamos aquí en vísperas de una competición más del deporte escolar y hemos coincidido con Pedro Vega, que está últimamente hecho un jovenzuelo, como dicen por ahí. Pedro, el campo a través, cuéntame cómo han sido las últimas pruebas y... Bueno, pues empezamos, la verdad es que empezamos el año con el campo a través en Ornachuelos, que fue una carrera donde salía a romperla desde el principio y sí es verdad que no tuve las mejores sensaciones, me costó al final mantener esa distancia que saqué al principio, pero bueno, conseguir otro título que me hacía mucha ilusión. Y luego ya sí es verdad que nos centramos en los 10 kilómetros de Laredo en cuanto a la preparación, aunque estaba por medio del campeonato de España de pista cubierta, que ahí fuimos sin una preparación específica, pero bueno, con el volumen de kilómetros necesarios para aguantar la prueba y conseguí el oro y el récord del campeonato en el 3.000 y luego el 1.500 ya sí me lo puso muy difícil el favorito, Pablo Muñoz, pero bueno, al final fue una carrera muy bonita, muy disputada, hasta el último instante unas décimas y bueno, y nos volvemos con un oro y una plata de San Sebastián, que para no llevarlo preparado, pues muy bien. Dime, dime. No, vamos por partes, campo a través, tú eres M40, los M35 participan en una parte, pero tú hiciste mucho mejor tiempo, tardaste menos que los M35, ¿no? Sí, la verdad es que ahora mismo en M35 está subiendo, pero más a nivel de pista, y en donde está el grueso quizá del nivel, en ese campeonato con Jaguat, el Bisi, con David Martínez, que es un chico de mucha calidad, y sí, la verdad es que yo en la carrera que suelo correr siempre tengo la misma estrategia, que es salir a darlo todo, porque encima las clasificaciones de esos campeonatos no van por puntos, van por tiempos, y si vas con equipo, pues necesitas, aunque vayas destacado, que fue mi caso, no puedes relajarte, porque son segundos que pierde el equipo, y ha habido muchos años que hemos ganado el oro, o lo hemos perdido por un segundo, entonces quizá esté ahí el detalle de hacer mejor tiempo que los M35. La carrera salió un poco más conservadora, y pude hacer lo que pasó ya en Toro también, que hice mejor marca que el M35, aún siendo Rubén muy bueno en M35. Muy bien, luego tenemos pista cubierta, donde conseguiste el oro, el premio como has dicho, y la plata en 1500, ¿cómo fue? Fue muy disputada la final de 1500, ¿no? Sí, 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 yo sabía que Pablo es muy bueno en 1500, es un especialista, yo sigo a todos mis rivales porque les respeto mucho y me gusta saber cómo están de forma y tal, y venía de jugarse un 1500 ahí del puesto con Adrián Villa y hacer 355, que eso no lo tengo yo ni de marca personal, y entonces hablamos en la salida, dije, Pablo, voy a salir tirando a ver si tengo la suerte de que no tienes piernas ese día, y bueno, y así fue desde el principio, no pude descolgarle, me intentó pasar a falta de 200, le mantuve el primer envite y el segundo ya no pude, pero muy bien, me divertí, la verdad es que me gustó mucho más esa carrera y la valoro más que el oro en el 3000. Y luego tenemos Laredo, Laredo eso es para quitarse los hombres, ¿no? Bueno, Laredo fue espectacular, es verdad que ahora ando con algunas molestias, algunos dolores de más, porque forzamos un poquito más la máquina, porque ya lo voy viendo como las últimas balas, y no había bajado nunca de 30 minutos, de hecho me quedé en la edición de Laredo otra que corrí en 30.000, que ya es difícil parar el crono ahí, y salí a intentar bajar de 30, lo que pasa es que tuve ese día perfecto, que no había viento, que para mí la temperatura muy bien, con grupo, y que las piernas respondieron, de hecho luego a toro pasaba analizándola, fui todos los kilómetros sobre 257, 256, 258, y el último fueron 248 largos, que acabé incluso más fuerte. Y tenemos que es la cuarta mejor marca en ruta. Es que tienen que actualizarlo, porque desde que no está Marquina, y con el COVID y tal, se perdieron datos también, un secuestro de datos que le hicieron a la federación, y no está del todo actualizado, faltan marcas, pero no creo que ande muy lejos de por ahí, de estar entre los 4 o 5 primeros de España. Muy bien, ¿qué es lo próximo que tienes pendiente? Pues quiero llegar a, bueno, a lo mejor corro algunas de las pruebas que se van a celebrar por aquí, y de pista, pero el objetivo ahora más inmediato son los 5 kilómetros en ruta, en Don Benito, el campeonato máster, y luego ya un poco poner las miras en el mundial que tenemos en verano en Göteborg. Muy bien, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!